Gracias, Padre Eterno, porque Tú nos has permitido, Señor, este proyecto, Padre. Con una oración de gracias, familias de la comunidad Divino Niño, en el municipio de Rosario, inauguraron la instalación del servicio de agua potable domiciliar. Toca puerta para que nosotros gocemos de estas bendiciones que Dios nos permite. Es de mucho beneficio porque viene a contribuir a mejorar la calidad de vida de la familia de esta comunidad. La obra que comprende la instalación de más de 654 metros de tubería, distribuido en 25 viviendas, beneficia a 120 familias, los que ahora no tendrán que viajar largas distancias para conseguir el vital líquido. Ya tenemos el agua en la casa, ya podemos lavar, ya los niños se pueden ir a la escuela ya limpios. Antes teníamos que ir a más de 50 metros a traer el agua a las 11, 12 de la noche. Ahora, pues ya gracias a ello, nos llega nuestro vital líquido a nuestros hogares. Eber López, alcalde de Rosario, dijo que la obra fue posible con fondos superiores a los 120 mil córdobas y forma parte de la transferencia del gobierno central a esta municipalidad. Estamos llevando progreso a cada una de las comunidades de Rosario, estamos llevando mejor calidad de vida para cada una de las familias. No había luz, entonces hoy tenemos luz también, entonces ya podemos ver las noticias, la televisión, los niños se pueden divertir. Previo al acto de inauguración, las familias de la comunidad se movilizaron al Parque de Feria Augusto C. Sandino para participar en una caminata para que continuemos viviendo en paz y unidad y de esta manera encaminar al país por más obra de desarrollo para el beneficio de todos. Desde Carazo Informo en TV Noticias, Jonathan Rivera Espinosa.